Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré